Señores, bienvenidos a un nuevo video. Acá estamos nuevamente con Fabián para vivir en esta ocasión un partidazo de Argentina. Es Boca Juniors contra San Lorenzo. Acá mi amigo Fabián es seguidor del ciclón, ¿cierto? Bienvenido, Fabi. Lajarito de Lola Locos por el fútbol y sí, el día de hoy vamos a alentar a mi equipo a San Lorenzo. Bueno, en Argentina a mí me gusta también River, pero me quedo más con San Lorenzo. A mí ninguno de los dos es mi equipo de Argentina, la verdad. A mí me gusta River, pero bueno, vamos a disfrutar, a pasarla muy bien. Hay dos colombianos en Boca, que son Edwin Cardona y Frank Fabra, y en San Lorenzo está el señor Jason Gordillo, ex Deportes Tolima. En Santa Fe creo que también estuvo, pero bueno, nada, nada. Que comience esto, señores, y como siempre, que hayan muchos goles. ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Ay! Les cuento que la primera de Boca en seis minutos hablábamos de que hoy Boca es más juveniles que otra cosa, pero sabemos que esos juveniles por mostrarse lo van a dar todo ahí. Y bueno, una oportunidad clarísima que a la postre no pudieron disparar al arco, pero muy bien ahí Boca. Definió mal, menos mal, pero cuidado San Lorenzo, no puede entrar así de fácil, no se busca pie. ¡Cuidado San Lorenzo! ¡Uy, Dios mío! Yo, yo te digo que en primera instancia dije va para todo el ángulo. Sí, pero se fue más desviado de lo que parecía. ¡Ahí vamos! Señores, va San Lorenzo. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Eres falo! ¡Oh! ¡Ay, Fernández! La primera clarísima para San Lorenzo. ¡Ay, casi! Le valoro que le quiso romper el arco, Fabi. Sí, así hay que pegarle. ¡Uf! Sí, hermano, totalmente. Eso era lo que había que hacer, un balazo durísimo. Muy bien ahí San Lorenzo. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 el tiro libre que le hacen ahí a Edwin Cardona, señores, en el borde del área. Y Cardona es zurdo, ahora sí que se le favorece más, Fabi. ¡Ay, cuidado! No, esas faltas ahí no pueden, no las pueden cometer ahí. Cardona las busca, por más de que, puede ser que sí sea falta, pero exagera bastante para generar el, que le pinta más fácil la falta. Y es un tipo con mucha cancha, entonces no le puedes permitir ese tipo de opciones. ¡Ay, Dios! ¡No! Te cuento que yo la vi adentro. Sí, me alcanzó a estar tanto en la idios porque no había llegado y buscó en la noche. Ay, Dios, que se mueve la malla y queda uno como medio loco. ¿Entró o no entró? ¡Ay, San Lorenzo! ¡Claro! ¡Busca pie! ¡Ojo! ¡No! ¡Mírame yo celebrando los goles de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo, señores! ¡Qué cabezazo magistral de Peruxi! Sí. Bien, bien. ¿Cómo llegó de atrás solo? ¡Buena! ¡Ay, va! Señores, Boca 0, San Lorenzo 1. El center es buenísimo, Fabi. ¿Qué te pareció? Sí, como la luchó Romero, creo que fue, quemando ese center. Sí. Señores, se terminó la primera parte. Victoria parcial del ciclón 1 por 0. Pero bueno, acá el seguidor del ciclón es Fabián. Por favor, danos tu opinión de lo que fue este primer tiempo. Bueno, en general está jugando bonito San Lorenzo. Me gusta que sean así de lograr pasar de esas transiciones de defensa-ataque. Y bueno, pues Boca ha tenido sus oportunidades, más que todo en los tiros libres de Cardona, que son los que nos han puesto a sufrir. Pero no, bien. Veo al equipo bien, equilibrado. Bueno, pues que no se vaya el partido, no se caliente de más. Y ya, el segundo tiempo es para manejarlo. Y si se puede hacer otro, mucho mejor. Y no dejarse empatar. Pues sí, hermano. Bueno, esperar al segundo tiempo y al menos un gol más, pido yo. Exacto. Bueno, va a arrancar el segundo tiempo, señores. 1-0 gana San Lorenzo en la bombonera. Arrancó, ya se juega en la bombonera. A ver si nos regalan más golecitos. Exactamente, Jarito. Vamos a ver qué tal nos va en este segundo tiempo. Mientras San Lorenzo no pierda. Eso sería lo ideal. Penal para San Lorenzo, Fabi. Empezó muy bueno este segundo tiempo. Oye, ni un minuto. Ni un minuto y ya la embarró el portero lastra. Sí, salió mal. Debe que le alarga el balón y lo barre. Penalazo, bro. Penalazo. 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 Ahora, virtud total del delantero que le mueve el balón preciso. Exacto. Lo movió en el momento justo. Si no, se llevas al arquero. Ahora, y lastra por su misma inexperiencia, que no es para crucificarlo, pero pues lo mismo que le pasó a Juanito, ¿no? Por la falta de experiencia, salen mal. Exacto. Y ahí es su... Ojo, va a cobrar. Vamos, San Lorenzo. ¡Gol! ¡Claro! Oye, qué bien la cobró. La puso en un ángulo. Qué buen gol. Sí, sí, sí. Bien, bien. Señores, Ortigosa referente. ¿Cuántos años lleva Ortigosa en San Lorenzo? La gente que nos vea nos puede contar cómo ha sido la carrera de Ortigosa en San Lorenzo. Un tipo ya muy experimentado. Le pone el balón al rincón, al astra. Inatajable. No, no, no. Allá no llegaba ni porque quisiera, Fabi. No, no, no. Buen cobro. La experiencia. La experiencia de la frialdad al poner ese penal allá. Qué bueno, qué bueno. ¡Vamos! Sí, señor. Bueno, Boca 0, San Lorenzo. Dos, tres minuticos de la segunda parte. ¡Cuidado! ¡No! ¿Cómo lo hagan solo? ¡Ay, ay, ay, San Lorenzo! No, solísimo, solísimo. Mancuso, ¿cómo lo vas a dejar cabecear así? Sí, total. Pudo hasta haberla parado. Claro. La podía ver. Sí, quiso martillar como debe uno cabecear al piso, pero bueno, no le salió el experimento. Bueno, una de Boca. ¡Uy, cuidadito! ¡Uy! Abajo. Lo chica a bajar más. Le dio muy por abajo. Ahora, yo te digo, si le pega bien era un golazo. Por donde la quería poner. Si, error en salida de San Lorenzo no puede pasar eso. Bueno, tres minutos de adición, señores. Poquitas opciones en este partido, pero bueno, no nos podemos quejar. Dos goles. Señores, se terminó el partido en la bombonera victoria 0-2 de San Lorenzo. Vamos a detener el cronómetro mientras Fabián nos cuenta, ¿qué te pareció? Ah, excelente. Excelente que San Lorenzo, en los últimos cinco partidos, San Lorenzo no le ha ganado a Boca. Y bien, bien como están jugando. Hay que cuidar momentos del partido, pero bien, excelente como jugó San Lorenzo. Ojalá Boca mejore porque es un grande de Argentina y el nivel en el que está en este momento no es favorable. Sí, desde 2016 decía ahí en la pantalla que no le ganaba San Lorenzo a Boca. Entonces es bien importante. Pues nada muchachos, turno de ustedes en los comentarios, ¿qué les pareció? No creo que dure mucho este video porque tampoco tuvimos muchas opciones de gol. Pero nos pueden contar qué les pareció este Boca-San Lorenzo. Si quieren que sigamos reaccionando a partidos del fútbol argentino, regálenos un like. Suscríbanse si no lo han hecho. Estamos ya muy cerca de los 7 mil suscriptores. Entonces pues nada muchachos, bienvenidos todos. Y nos vemos mañana que hay harto fútbol. Juega Millonarios mañana, Fabi. Exactamente, vamos mañana con toda Apoyar a Millonarios. Un gran clásico por la Florida Hub. Y bueno, vamos a hacerle. Gracias a todos, recuerden, suscríbanse y nos estaremos viendo. Esa es la actitud, gente. Chao, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.